Buenas tardes amigos de YouTube, vamos a hacer otro video sobre el sensor del Cranc Sensor Position o el sensor del árbol de bielas o como le llamen en su país este es el sensor, el Cranc Sensor Position que le dicen en inglés o el sensor de la cadena del tiempo, del árbol de levas, como le quieran llamar este sensor es para una Colorado 2006 puede ser Colorado, Canyon o Isuso es la misma troca, lo único que cambia es el nombre y lo que vamos a hacer es cambiarlo lo único que vamos a hacer es aquí en frente del motor se ubica a su mano si usted voltea en frente del motor a su mano izquierda y aquí tiene el otro sensor pero ahorita a mi el que me anda saliendo la luz es este entonces lo voy a cambiar de volada lo único que tiene que hacer es desenchufar aquí quitar el tornillo este de aquí se saca, se pone el otro se pone el tornillo y se enchufa y es todo esto es lo que tiene que hacer fui a la autozona a comprar este lo pude comprar en Amazon o e-mail pero me va a tardar días pero como ya lo necesito poner este voy a aquí lo vamos a destapar como necesito ya ponerlo porque pues miro que tuve que pagar un 20 dólares más pero pues no importa porque si me sale mal lo cambio aquí de volada y si lo encargo por el internet lo voy a encargar mientras llega me sale mal y para regresarlo pues prefiero pagar unos 20 20 dólares más es este el sensor y tiene para el tornillo entonces lo que vamos a hacer es destaparlo de la bolsita pero como estoy yo solo lo voy a hacer en el video en partes ya que ahora si se suscriban más de mis suscriptores para poder tener economía y comprarme la camareta para conectarla por ahí para cuando no esté mi hijo o mi asistente bueno amigos de de youtube si les gustó el video denle un like y si no igualmente un deslike para así saber que voy mejorando o para mejorar mis videos si le dieron like ya voy mejorando si no le dieron like o le dieron un deslike se ve que necesito echarle más ganas para hacer mejor mis videos pero hago lo mejor que se puede este ustedes me han de comprender pero hago este video para si les ayuda en casita allá este suscribanse a mi canal y de ustedes depende de que mi canal siga siga progresando y si no pues este le vamos a echar ganas de todas maneras no me voy a dejar rendir porque así soy en mi trabajo también entre menos me hacen más ganas le echo más coraje me da para echarle ganas bueno este voy a tratar de quitarlo este a paso y ya ahorita lo vamos a ir haciendo el video bueno espero que le estén pasando bien en casita amigos de youtube espero que la navidad se la pasen bien aquí ayer hubo mucha lluvia como ahí pueden ver harta lluvia apenas se está esclareciendo y ya no más esperamos navidad prospero año nuevo y a seguirle dando seguirle dando lo que vamos a hacer aquí y ahí un segurito ahorita se lo voy a poner aquí aquí se va a ver este segurito a ver si se va desde ahí si hace para atrás si apachurra para que se deslaquea de aquí apachurra amigos de youtube lo único que hice aquí quité el tornillo de aquí abajito es 10 10 milímetros o como le llaman en su país es la llave 10 pues necesitan un saque de la 10 centra de volada la ponen aquí abajito y se le da vuelta por aquí lo que hice quité esta con este pum y se quita el clip ahorita lo que vamos a hacer allí es traer el sensor meto mi mano por acá abajo para quitarlo aquí va para poderlo quitar aquí lo voy a arrancar así tiene que ser con cuidado ahorita este lo voy a quitar ya que quite el sensor porque se me hace más fácil la mía así no sé si ustedes si lo intentan quitar de aquí pues es más fácil pero ahorita a mí se me dificultó un poquito lo que voy a hacer es nomás y se sale allí como que lo hacía así y ahí viene ahí viene un poquito lo ponían por arriba y por abajo lo ponen y a poquito con la mano así como yo tengo el teléfono uno lo pueden hacer con las dos manos para arriba y para abajo de a poquito y ya cuando está así y ahí va saliendo y aquí salió el sensor una pues está ya mojoso ya está así y aquí les presento un amigo mío se llama Christian ahí para las muchachonas está comprometido pero pues no creo que ahí le mandan varios likes se le quito el check engine oh si si le agregué jugo y aceite ok y ya se le quito a ver explíqueles aquí la experiencia en YouTube no le dé pena hay para las muchachonas por allá México Centroamérica de donde le quieran mandar los likes se le previó el check engine del antifreeze que estaba bajo la temperatura y se lo chequé y estaba bajo le agregué como lo de dos tazas y con eso se le quito ok para si un día le sale eso en un BMW pues ya escucharon a mi amigo a Christian eso fue lo que le hizo a su carro y ya lo estaba espantando de que era otra cosa mala pero fue algo sencillo miren el carrazo que carga no ahora se va a tener pegue no pero no se fijen en el carro fíjense en el corazón y lo trabajador que es este muchacho sin vicios ajá interesadas dígale que usted las va a querer con el corazón porque el carro nomás las va a pasear pues las va a llevar para arriba y para abajo bueno pues síganse suscribiendo a mi canal y que Dios los bendiga y que pasen feliz navidad bueno amigos de youtube ya pusimos el sensor ya nomás a borrar el código y es todo bueno pues ahí los dejo suscríbanse a mi canal y seguiremos aprendiendo cosas y seguiremos enseñándoles también que Dios me los bendiga que Dios